Sí, efectivamente todo un tema para aquel que está buscando, porque los precios que se consiguen son bastante altos y las actualizaciones han venido catastróficas. Y bueno, como corresponde con la ley anterior, si estás dentro de un contrato que en la ley previa era de tres años, si aún no pasó ese plazo y te toca la actualización anual o eventualmente semestral, depende de cuándo haya firmado, 197%, Lalo, es el aumento que corresponde a aplicar. Si uno mira, la inflación interanual es más alta, porque estamos arriba del 250, pero claro, 197. El alquiler es realmente muy, muy pesado para la familia que le toca pasar a pagar ese precio. Le agregás algunas otras cosas aparte del alquiler también, ¿no? El 197 es alquiler puro. Puro, por eso. Sí, pago a 100, pasa a 300. Y sí, en muchos casos tenés despensas, además de los servicios, ¿no? Los servicios, los servicios. Que también son un agregado, la sube el gas a partir del mes de abril. Hablamos con Alejandro Jadrogua, que es el titular de los corredores de la Cámara, que agrupa a los corredores inmobiliarios, que bueno, hace un paneo de cómo está la situación hoy sin ley, funciona o no funciona, hay más oferta, hay mejores precios, esto dice. Luego que sale el decreto de necesidad de urgencia, el 70 barra 2023, quienes firmaron un nuevo contrato de alquiler y pusieron una actualización cada tres meses, ahora el primero de abril, digamos, tendría la primera actualización de dichos contratos. Va a depender por ahí de qué índice fue el que pusieron en las actualizaciones. Tenemos que recordar que con el decreto de necesidad de urgencia del año pasado se permitía hacer los contratos por el tiempo que sea y se podía actualizar por los periodos que se quisieran o que se pusieran de acuerdo entre las partes y con el índice que se pusieran de acuerdo entre las partes. La gran mayoría de lo que venimos relevando nosotros es por el ICL, el ICL que es el índice de contratos de locación, la actualización para los últimos tres meses, los últimos tres meses, nos dio un 45,67%. Eso quiere decir que para aquellos que firmaron los primeros días de enero y tienen que actualizar ahora tendrían ese incremento. Quienes firmaron un contrato el primero de abril del 2023 al primero de abril del 2024 tienen un 196,7% de incremento en el interanual. Y para aquellos que firmaron un contrato el primero de noviembre del 2023 con la ley 27,737, los primeros seis meses el incremento es un 49,2% ahora el primero de abril. Tenemos un 130% de aumento de oferta desde que se derogó la ley hasta la actualidad. Se han aumentado la cantidad de inmuebles que se están poniendo nuevamente en alquilar. Eso ha hecho que haya un exceso de oferta de inmuebles. Están disminuyendo los precios de los valores iniciales comparado con enero, febrero han disminuido y marzo han disminuido con respecto a los meses anteriores. Bueno, cambiamos de tema.